El alcalde de Medellín pide renuncia a su gabinete. Crisis en la administración de Medellín. El alcalde Pinturita le pide a su gabinete que renuncie. ¿A quiénes quiere nombrar? La exconcejal de Cali, Diana Rojas. Dice, en Cali hay un carrusel peor que el de los Moreno. Eso es lo que ella dice. Nos remitimos a su dicho. El presidente de la ANDI pide paciencia. No tomar decisiones ahora. Esperen a ver qué pasa finalmente con la reforma tributaria. Señal, si el río suena, piedra lleva, de que la gente está tomando decisiones que no son en el sentido de ampliar sus inversiones y de ampliar sus negocios. Eso no, desde luego. Viene a Colombia el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken. ¿Qué le explicará el señor Petro? A través de intérprete, por supuesto, y eso está bien. ¿Qué le explicará sobre las decisiones que se han tomado para favorecer el narcotráfico? Para permitirlo, para dejar de combatirlo. ¿Qué está pasando con el narcotráfico en Colombia? ¿Cuántos cultivos nuevos? ¿Cuántos cargamentos de coca han salido? En la coca es, no olviden, el combustible que alimenta todas las guerras en Colombia. Antony Blinken, viene a Colombia. Fleteros balean a esposos en Sabaneta, Antioquia. Uno quedó muerto, otro gravemente herido. Por Dios. El Banco de la República subió la tasa de interés 100 puntos básicos. La reunión supuestamente era hoy viernes, se hizo ayer jueves. 100 puntos básicos, es decir, un 1%, de 9 a 10%. El interés está cada vez más caro. Licitación para restaurar el Hospital San Juan de Dios. ¿Está bien? Una buena noticia. Proceso formal contra Alex Flores en la Procuraduría General de la Nación. Este fue el senador que, borracho en Cartagena, se fue a buscar prostituta en el carro oficial, con los dineros oficiales. Fue al Hotel del Caribe y armó una gresca fenomenal porque no le dejaban entrar la niña prostituta con él a sus habitaciones. Alex Flores tendrá proceso formal en la Procuraduría General de la Nación.